Seguimos aquí en Explosión TV hoy, un programa dedicado a las carreras cortas y seguimos en Eustac con el profesor Alicea en Artes Culinaria. Alicea, bienvenido. Sí, bienvenido. ¿Qué plato nos vas a estar confeccionando ahora? Hoy tenemos como parte de la telemática que hemos estado trabajando. Vamos a introducir lo que es la clase de CUR-106, una clase de cortes de carne, pescado y mariscos. Además de enseñarles lo que es la función, cómo se trabaja un animal, cómo se debe. Crear los cortes y eso también damos recetas para complementar lo que es la fabricación del animal junto a una receta de confección. En este caso vamos a estar trabajando en filetes de pescado con un puré de este molache y ajo rostizado acompañados con una salsa chocni de piña y papaya verde. Excelente. Chef, adelante entonces. Perfecto, vamos a arrastrar por esta área acá. Acá lo que tenemos son los ingredientes básicos que vamos a comprender para el filete. La cocción de filete de pescado es un filete de mero, mero criollo del país, pero eso se ve un poco pequeño. Básicamente lo primero que vamos a hacer es sazonar con sal y pimienta y pasarlos por harina. Mis otros ingredientes que tengo aquí es mantequilla, ajo y tomillo fresco, que son el aromatizante en el proceso de la cocción. Lo primero que voy a hacer es sazonar mi pieza, echame un poquito para al lado los ingredientes, con un poco de sal, ambos filetes, y un poco de pimienta blanca. ¿Cuánta sal deben usar? En este caso estamos usando sal kosher. En el mercado hay tres tipos de sales específicamente. Hay una que la conocemos como la sal de mesa, la sal yodada, que lo menos que debe estar es en la mesa, porque es la más dañina de todas. Tenemos lo que es la sal marina y la sal kosher. Una vez sazonamos levemente con sal y pimienta, vamos a pasar simplemente por la harina. En este proceso yo voy a dejar a una de mis estudiantes haciendo ese proceso de empanado y voy a venir acá a lo que es a la estufa. ¿Qué vamos a hacer acá? Ahora vamos a preparar lo que va a hacer, donde vamos a trabajar la cocción del pescado. Eso que escuchan es que tiene un poquito de agua en el fondo. Por aquí. Voy a coger un poco de mantequilla. En este caso vamos a dejarlo simplemente que caliente y derrida un poco la mantequilla. No lo quiero muy caliente tampoco, porque en este caso mi mantequilla no está clarificada. ¿Qué quiere decir eso? Que aún contiene los sólidos de leche presentes. Por eso es que se quema muy rápido. Para evitar que se me queme, siempre lo importante es sacamos el excedente de harina. Ponemos de la parte más bonita siempre hacia abajo. ¿Qué quiere decir? De la piel hacia arriba. Para que sea la parte de interior la que se mantenga en la última cocción y no se nos queme, nos mantenga más brillo. Simplemente yo voy a verificar que haya tomado un tono caramelizado, que es este tono que buscamos aquí. ¿Qué tono viene? Correcto. No quemado, no bronceado, simplemente caramelizado. ¿Ok? En este punto nuestra compañía, nuestra estudiante va a estar esperando el próximo proceso para retirar. Lo que vamos a hacer es una bandejita con... con la parrillita. Vamos a sacarle la grasa, mantener la parrilla para eliminar que no... La grasa no me ablande el pescado, me va a dejarle un elemento crocante. Ahora, en lo que estamos reposando nuestro pescado, en lo que ya tenemos nuestro puré, vamos a hacer lo que sería nuestra salsa. Y es bien sencillo. Pasamos un envase, un excedente. Pasamos el bol que está aquí. Y vamos a combinar ingredientes. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos cebolla morada, pimientos de colores, cilantro, limón, papaya verde, bastante verde aún, lámina de jalapeño y esta piña, una piña enlatada, que es una opción que si no la consiguiéramos fresca la podemos estar enlatada. ¿Qué vamos a hacer? Primero, echar un poco de lo que es la cebolla morada. Un poco de cada pimiento de color, simplemente para darle color, buscar que sea alegre ese plato, que llame la atención desde un principio. Un poco de cilantro fresco, un poco de lámina de jalapeño, nuestra papaya verde, que nos va a aportar ese agrio de su papaya. Y a la misma vez vamos a tener lo que es nuestra piña ya rostizada, que la devolvimos al jugo natural que tenía de la lata. Nos va a dar dulce, picante, salado, todos esos elementos. Hay una lista de sabores ahí que... Correcto. Hay para complacer todos los palomones. Exactamente. Son sabores jetantes, no son sabores muy conocidos, no son combinaciones muy clásicas, típicas de nosotros, pero el puertorriqueño, al probarla, la acepta, porque tiene elementos, aunque no muy presentes en la cocina de hoy, pero que tuvieron en la comida de nosotros anteriormente. Vamos a echar un poquito de limón fresco. Sal y pimienta que ya tengo previamente mezclada. Esos colores se venía perfectamente. Es llamativo. Y nos va a aportar a lo visual del plato. Correcto. Tenemos elementos crudos que nos dan una textura diferente, crocante. El pescado es blando, el puré es blando, que no todo va a ser blando. Y vamos a tener una armonía también en textura. En este caso, vamos a comenzar con nuestra cama de puré de gemolacha y ajo rostizado, que pueden ver que nos aporta un color vibrante. color fuerte. Vamos a hacer un poco de espacio. Un balón está tomando nota ya. Un balón está tomando nota. Cuando llegue a su casa, va a empezar a practicar. Yo que no tomo más para la cocina. Aquí tendríamos lo que serían nuestros filetes de pescado ya, listo y cocido. Un pescado sumamente fino. Puedes ver que se cocinó sumamente rápido. Yo quiero jugar con colores, por ende voy a poner una parte de la piel hacia arriba y la otra parte interior para jugar con texturas y formas y colores en el mismo plato. Y vengo por aquí y comienzo a incorporar lo que serían mis salsas. Aroma fresco. El cilantro va a exaltar bastante. Buscamos en el fondo un poco del líquido, de los mismos jugos de la fruta. Colocamos un poco de papel secante. Se pide un poco de papel secante. Nos aseguramos de limpiar los bordes, de acomodar el plato. Siempre es aceptable. Nunca colocar comida cerca de los bordes porque por donde coge el mesero el plato, por los bordes. Nunca quieres que tenga contacto el mesero o cualquier persona con el alimento que tú vas a ingerir. Puestro de sanidad y seguridad. Y básicamente... ¿Ese es el plato terminado? Tendríamos lo que sería nuestro plato terminado, nuestra cama de puré de... remolacha y ajo rostizado, nuestro filete de mero y nuestro lé de papaya y piña rostizada. Excelente, profesor. Eso se ve espectacular. La teoría que usted nos dio dentro de la preparación también es algo que mucha gente desconoce. Así que todos esos estudiantes, todas esas personas que tengan inquietud de aprender la artes culinaria, el TAC es una buena opción. Sí. No solamente te vamos a enseñar la cocina a aprender una estufa. Aquí vas a aprender por qué de esa estufa se prende, cuándo se prende y por qué se prende de esa forma. Qué es realidad es lo que va a ser la diferencia en el mundo laboral de nuestros estudiantes en comparación con otras instituciones. Los demás podrán ser los más rápidos, habrán cocinado desde el primer día que empezaron a estudiar. La diferencia va a ser en el ámbito. Cuando toquen el fil trabajo, mis estudiantes van a saber si no hay papaya, con qué sustituyo, cómo lo sustituyo, si no lo puedo, o si no simplemente me lo tengo que incorporar. Ahora, si otros candidatos, si no van a tener el menú, no tienen la receta de frente, no van a poder ejecutar. Eso va a ser la diferencia entre nuestros estudiantes y los que están de otras instituciones. Bueno, eso se ve espectacular. Se ve riquísimo. Gracias. Profesor, agradecido a usted por ese plato que nos ha preparado, por esa explicación. Y nada, nosotros seguimos para que se guste en TV.